... Llamativo movimiento que se ha producido en Santiago de Compostela en las últimas horas, como publicaba la voz de Galicia, Ángel Currás, el segundo alcalde que en este mandato ha tenido la capital de Galicia, dejará su acta de concejal para dirigir una empresa pública que se llama Traxa. El PP gallego premia Ángel Currás con un retiro dorado, la dirección de Traxa en Galicia, un puesto por el que el todavía concejal de Santiago podría embolsarse más de 100.000 euros anuales, más de lo que cobraba como alcalde, 77.000, y eso que era el mejor pagado de Galicia, y más de lo que cobran Feijó o Rajoy. Si eso es el deceso, se cerra una etapa, fue alcalde, fue concelleiro, y ahora, bueno, pues ten dereitos y que tengan oportunidades a iniciar una nueva etapa. Currás dejará su acta de concejal en Compostela para asumir su nuevo cargo, un acta clave, ya que de ella depende la mayoría absoluta del PP que cuenta con 13 diles de 25. Ángel Currás accedió a la alcaldía tras la dimisión de Conde Roay en apenas dos años. Se ha visto inmerso en numerosas irregularidades. Está imputado en la Pokémon. La citación es por tráfico de influencias. Y mantiene otra imputación por supuesta prevaricación y acoso al policía local José Antonio Carril. Patos hay en Vigo, en Lugo hay mucho, y posiblemente aquí haya mucho también. Esperemos. Como alcalde se ausentó de una junta de su gobierno que aprobó pagarle la defensa a otro edil, Adrián Varela, también imputado en la Pokémon. Yo estaré también con esos siete concejales, desde luego, acompañándoles. Los siete concejales que integraron aquella junta de gobierno fueron condenados e inhabilitados por la justicia. Por imperativo legal tenemos que dimitir. Currás amenazó entonces con seguir adelante y formar un nuevo gobierno. Iremos al frente de este barco. Garantizo que vamos a tener un equipo solvente. Pero la presión de su partido le hizo desistir. Cedió la alcaldía Agustín Hernández, pero no su acta. Se quedó al mando del área de relaciones institucionales, vacía de contenido y con despacho aparte. Traxa es una empresa pública del gobierno de España. Independiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Traxa afrontó un polémico ERE en este último año. Pretendía despedir a 726 trabajadores en toda España. Trabajadores que denunciaban entonces los enchufismos políticos en los cargos directivos. La justicia acabó declarando nulo en abril aquel expediente de regulación y obligando a Traxa a readmitir a todos los despedidos. La empresa tendrá ahora a Ángel Currás como su cabeza visible en Galicia. Polémico nombramiento que no sé qué os parece. Empiezo por ti, Manuel. Me parece que es de tal torpeza política, teniendo en cuenta todo lo que estamos viviendo, que tiendo a pensar que alguna explicación debe tener, muy importante. Porque, evidentemente, no somos los únicos que pensamos que alguien que ha tenido esa trayectoria en el ayuntamiento, imputado dos veces, premiarlo de esa manera, va a tener repercusiones en la opinión pública absolutamente demoledoras. Carlos, ¿tú qué explicación atopas? Yo creo que hay un intercambio de favores. Este es el problema. Cuando la política deja de ser que te gusta, que tienes vocación o tal, y la política se convierte en una forma de vivir, no hay Dios que lo arregle. Yo recuerdo siempre aquel amigo mío, amigo mío no, bueno, conocido, que me decía Conrado, que era el secretario general de Poncerrada, que apoyó al muchacho este zapatero, me dijo, Carlos, yo antes de volver a la mina, mato. Pero después he conocido uno que dijo, yo antes de vender zapatos en el corte inglés, soy concejal con lo que diga Abel. Y he conocido a otro que dice, pues yo antes de volver de profesor, yo como cuando se acabó el tiempo político, lo que hice fue meter el papel en el sergas y decir, quiero reintegrarme a mi plaza, pues lo tengo más fácil. Pero este es el problema. ¿Por qué le pagan? Porque si él no cede el acta de concejal, el gobierno de Santiago no termina mandarte. Sí, pero hay una hipótesis peor. Eso sería terrible. Pero es así, ¿eh? Porque aparte de ser una torpeza... Sí, que ya lo hizo con derroa, por otra parte. Me voy y sí se queda este. Eso sería malo, pero fijaros que yo creo que hay una hipótesis peor. Tú dices que es una torpeza, yo estoy de acuerdo, además de una torpeza yo creo que es una inmoralidad. Pero hay una hipótesis peor, y me diréis, no, en realidad no es peor. Sí, y es la hipótesis de que se hace en la conciencia, mejor dicho, en la falta de conciencia de que eso sea una torpeza y una inmoralidad. Sencillamente porque la costumbre es premiar al que se va. No, yo tengo la sensación de que ellos tienen que ser conscientes de que este nombramiento iba a desatar el aluvión de críticas y de perplejidades que ha desatado. Ellos creen que en una semana se acabó. Eso es posible que sea así. Ellos creen que en una semana se acabó, la banalidad. No pasa nada. Me parece peor, me parece incluso peor que eso. Es decir que, siendo conscientes de eso, digamos, bueno, en realidad nosotros somos una... El concepto ese de clase política... De casta, casta. No, no, una clase política, no es clase política, la casta es otra cosa. Una clase política, y como clase política funcionamos con un criterio de clase política por virtud del cual favorecemos a los nuestros. 100.000 euros al año, más que el presidente del gobierno. Nuestro cae en desgracia, esto porque se tiene que marchar, le damos un chocito. 100.000 euros al año y esto se apuntaba en el vídeo. Más que lo que cobra Rajoy, lo que cobra Fejo. Roberto, peor. Y lo que sabes los agregados laborales. No, pero es esto, Ernesto, esto es la... Para mí, toda la hipótesis es la peor. Es peor que me lo estén pagando. A ver, no, 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 por favor. Yo soy mucho mal pensado. Y Ernesto, es peor esto, que le estén pagando favores. Porque lo que demuestra es que hay una inercia ante la cual nadie es capaz de decir, oiga, que no, coño, que está el rey desnudo, que estamos viendo que está desnudo. Si no tiene ropa y se le ven los sobacos y lo que no son los sobacos es que está desnudo. Pues no, hay una inercia. El pago de favores, Robert, el pago de favores... Eso me parece, fíjate, siendo gravísimo. Sí, pero siendo gravísimo, es que el pago de favores no les permite ver la cafrada que te están haciendo. Es decir, porque el pago de favores forma parte, como tú sabes mejor que yo, ya... Claro, es que el pago de favores es normal. Esa es la clase política que actúa como... Y ver que la prensa no se sabría. Quien estuvo ahí antes fue el pago de otro favor. Bueno, llamativo nombramiento, como decíamos, del señor Currás como delegado de Traxa en Galicia. Insisto, va a cobrar más que Mariano Rajoy como presidente del gobierno que es, y que el propio Alberto Núñez Fejo como presidente de la Junta que también es. Estos días está aquí en Galicia Carlos Lesmes. Hablábamos hace unos días del presidente del Tribunal Supremo, presidente también del Consejo General del Poder Judicial, después de aquella llamativa reflexión de que en España se persigue más al robagallinas que al responsable de grandes delitos de carácter económico. Hoy le hemos preguntado también por la corrupción y ha dicho esto. Hay un compromiso que yo hice público, además, en el discurso de apertura del año judicial, en el salón de plenos del Tribunal Supremo, que es el compromiso de los jueces españoles de abordar y dar respuesta al fenómeno de la corrupción, por supuesto desde la ley, pero dar respuesta porque socava la democracia y produce un enorme descrédito de las instituciones y nuestra obligación como jueces es ser ejemplares y responder con ejemplaridad, además, a este fenómeno en beneficio de la sociedad española. Por supuesto desde la ley, desde la ley. No podemos buscar jueces justicieros, sino que desde la ley, y por lo tanto respetando las garantías de todos los justiciables, pues tratar de restaurar un orden jurídico que ha sido perturbado gravemente con este tipo de comportamientos. Y porque es una forma, además, de facilitar la convivencia entre españoles y de procurar la paz social. Bueno, desde la ley, yo sigo perpleja con que el presidente del Supremo haga el análisis que hizo de la justicia y que no, al día siguiente, no presente una propuesta para resolver algo que resulta muy llamativo, que se considere desde la cúpula del Poder Judicial, que en este país se persigue a los robagallinas y no se persigue a los grandísimos delincuentes. Bueno, todo este magma político sucede mientras una fuerza va emergiendo cada día un poquito más. Hay quien sostiene que se le está poniendo la carroza de oro a Pablo Iglesias para que llegue de una forma absolutamente triunfal a la presidencia del gobierno. Ya se habla de que pueda llegar a ser presidente del gobierno. Han concluido un proceso los miembros de Podemos que finalmente los convierte en algo un poco más parecido a un partido conversional con un único líder o con un líder que va a ser Pablo Iglesias. Saben que había una pequeña discusión dentro de las filas de Podemos. Finalmente se ha impuesto por abrumadora mayoría las tesis que defendía Pablo Iglesias y la cúpula, ya podemos decirlo así, de Podemos. Ya no hay margen para las dudas. Pablo Iglesias es el líder indiscutible de Podemos. Claro que Podemos, equipo Pablo Iglesias, 90.451 votos. 80,71%. Las bases tenían que elegir entre sus propuestas y las de otro de los cabezas visibles, Pablo Echenique. Y el primero ha salido ganando. Su programa organizativo, político y ético que firman también Juan Carlos Monedero, Iñiguerrejón, Luis Alegre y la compostelana Carolina Vescansa, se ha impuesto con un 80% de los votos. El de los tres eurodiputados Echenique, Lola Sánchez y Teresa Rodríguez se queda con un 12%. Que aquí no sobra nadie. Por eso, aunque sea un resultado muy positivo para la candidatura de Claro de Podemos, tenemos que trabajar todos juntos para conseguir ese gran objetivo. El profesor de Ciencias Políticas consigue así imponer su modelo de un partido que dependa menos de los círculos y con un liderazgo fuerte con un solo secretario general. Tres secretarios generales no le ganan las elecciones a Rajoy y a Pedro Sánchez. ¿Quién será esa persona? Sobre la candidatura de Pablo a la secretaría general de Podemos, Pues no se lo pregunta. Aunque su equipo se resiste a confirmarlo, cada vez parece más claro. Pero que haya sacado mayoría no quiere decir que no exista polémica y voces discordantes. De los 205.000 inscritos, 85.000 nuevos solo en la última semana. Han participado apenas un 60%. Además, todos los apartados se han tenido que votar en bloque tras un cambio de última hora. Si a alguien le convencía más la estrategia electoral de Iglesias, pero prefería la organizativa de Chemique, no ha podido votarlas por separado. Había que quedarse con uno u otro. Y el tirón del madrileño, que sigue muy presente en los programas de televisión. ¿Puede ser que Pablo Iglesias se presente a las elecciones generales y que diga, si no gano me voy? Podría ser. En el momento en el que mínimamente nos parezcamos a la casta, estamos muertos. Ha podido también en las votaciones internas. Como él quería, Podemos no concurrir a las municipales bajo esta marca. Pero cerrado un debate, se abre otro. El de las personas. Ahora toca elegir a los que dirigirán este partido emergente. El tiempo apremia si quieren conseguir su propósito. Así que este martes se abre el plazo para presentar las candidaturas. El 8 y el 9 de noviembre habrá un debate entre los aspirantes. Y entre el 10 y el 14 de este mes se volverá a votar. El 15 de noviembre ya sabremos quiénes son las caras definitivas de Podemos. Bueno, pues una decisión que compete directamente a Pablo Iglesias. Fenómeno muy llamativo desde el punto de vista político. Hay que recordar que en el mes de febrero todavía no existía esta organización. Y que después se presentó en mayo a unas elecciones en las que consiguió el resultado que ya todos conocemos. Se aprobó ese liderazgo de Pablo Iglesias por más del 80% de los votos. Y se aprobaron una serie de documentos que ya definen de una forma un poco más nítida qué es lo que quiere ser Podemos de mayor. Marina. Fernanda, de Claro que Podemos, así se llame el equipo de Pablo Iglesias, están divididas en tres documentos. El ético, el político y el organizativo. Han recibido en total 9.500 votos, es decir, el acuerdo del 80% de los militantes. En estos tres apartados, el más polémico y el que tuvo más división de voto fue el modelo organizativo. Pablo Iglesias proponía un modelo más tradicional con un único secretario general frente a la alternativa de una tricefalia propuesta por Echenique. que ganó Iglesias, así que el partido tendrá un líder, un secretario general, que todo indica que será el mismo Pablo Iglesias. Además del secretario general, existirá también lo equivalente a una ejecutiva, se llamará Consejo Ciudadano y estará formado por 17 secretarios autonómicos y por 63 miembros elegidos en listas abiertas. A estos se sumarán la Comisión de Derechos y Garantías, que será la encargada de velar por el cumplimiento de los principios éticos. En este caso, el documento exige que los militantes actúen con transparencia y también que rechacen cualquier tipo de privilegio vinculado al cargo político. Se comprometen a dimitir en el caso de estar imputados y si ocupan cargos públicos durante 10 años, no podrán pertenecer a los consejos de administración de empresas de sectores estratégicos para la economía española. Llegamos así a las propuestas políticas. Los círculos locales no se presentarán con su marca en los municipales, sino que el documento anima a sus simpatizantes a apoyar movimientos ciudadanos. Llama, sin embargo, la atención que en esta votación solo haya participado el 44% del censo del partido. Fernanda. Bueno, pues algunas de las cosas que tienen que ver con Podemos y con cómo va a funcionar esta organización, Manuel, ¿qué importancia le concedemos dentro del panorama político que tenemos por delante? Absoluta. Yo creo que es la alternativa a toda esta situación de corrupción generalizada. No digo que sea la buena alternativa, digo que lo va a ser sin lugar a dudas. Me parece que Pablo Iglesias es un hombre con un gran cálculo político. Me parece que cuando ahora sigue una orientación de deslindarse de la división tradicional izquierda y derechas, como hizo muy claramente en la entrevista cuyo fragmento veíamos hace un momento, negándose rotundamente a pronunciarse en términos de ideología izquierda-derecha, él hace un cálculo pensando en llegar a ser presidente del gobierno. Cuando se le pregunta ya por el programa, por ese programa supuestamente utópico, ya introduce el ya veremos, que habrá que ver cómo están las cosas, etc. Es verdad que su tono a mí me sigue pareciendo un tanto mesiánico, me pareció absolutamente bochornoso cuando en la asamblea de Vista Alegre le decía a sus seguidores no aplaudiáis, decidiendo cuándo se podía aplaudir, cuándo no. Es decir, en la línea más tradicionalmente de adoctrinamiento de masas por parte de un líder que ocupando el lugar o queriendo ocupar el lugar del ideal del yo para el conjunto de los yos que hay en la sala produce o intenta producir un cierto efecto hipnótico, pero lo consigue. Que conste quiere decir que él rompe también con lo tradicional porque lo normal es que en ese tipo de actos se pide, se pide que se aplauda, él hace lo contrario, él pide que no se aplauda, pero lo normal es que pidan al público que aplauda. También se está instruyendo en el otro sentido. Yo diría, podemos aplaudir, porque a mí que me gobiernen los aplausos, soy un poco viejo y tengo una cierta historia en el tema de la democracia y demás como para que me digan si puedo aplaudir o no. Entonces, evidentemente, yo lo he dicho aquí muchas veces, el personaje no me resulta simpático. Me parece que hay algo de excesivamente calculado y además estas dicotomías en las que pone a sus seguidores o yo o el caos o si no salgo me retiro o, como acaba de anunciar, si no salgo presidente del gobierno, tal vez me vaya. ¿Y eso que tiene de malo decir eso? No, él lo anuncia y además yo creo que tiene un estilo de comunicación enormemente habilidoso porque rehuye con gran habilidad todas las cuestiones más problemáticas y evita caer en todo tipo de contradicciones. Pero acaba siendo un diletante, acaba siendo alguien que a mí no me transmite que muerda carne ni me da una fiabilidad respecto a lo que va a hacer. De todas maneras, tengo que decir algo y es que frente a todo este panorama de corrupción generalizado es más interesante que exista una alternativa como Podemos que la de un salvador de otro tipo. A mí me parece que los dos se proponen como salvadores, pero entre un salvapatrias... Porque estás hablando de extrema derecha en este caso, la alternativa de una extrema derecha... Exactamente, y alguien que en el fondo calcula y que ya empieza a dar señales de posibilismo evidentemente me parece que la elección está clara. Os escucho enseguida a los demás, pero hemos mencionado en varias ocasiones ya esta noche esa encuesta, la última probablemente que se ha hecho en torno a lo que va a suceder en las próximas elecciones o qué sucedería en estos momentos si los españoles tuviéramos que votar. Sigma 2 es la empresa demoscópica que la suscribe, es cierto que no es una muestra numerosísima, creo que son mil personas las que participan en la encuesta, pero apunta determinadas cosas que nos va a contar ya con detalle Marina. Delante Marina, que ha de gato. Pues Fernanda, que Podemos sería la segunda fuerza política de España según este último barómetro de Sigma 2. El partido liderado por Pablo Iglesias obtendría un 24% de los votos frente al 8% que ha obtenido en las europeas. El Partido Popular repetiría victoria electoral, aunque ahora solo con el 28% de los apoyos y los socialistas pasarían a ser la tercera fuerza política del país. Así las cosas se abrirían dos nuevos posibles escenarios políticos. Uno de ellos sería una coalición entre Podemos, PSOE e Izquierda Unida. Juntos superarían el 50% de los votos. La otra posibilidad sería un gobierno de concentración entre PP y PSOE. Ambos partidos, PP y PSOE, son los que salen más perjudicados en este barómetro. El PP perdería 17 puntos y el PSOE continuaría su debacle, alcanzando, Fernanda, los 23% del total de los votos. Bueno, la última encuesta, que podemos cuestionarla, probablemente imprecisa como consecuencia de que es una muestra limitada, digamos, de solamente mil personas, pero que en cualquier caso coincide con la tendencia que lleva revelando la demoscopia en los últimos tiempos y que por cierto anticipó una persona que colabora habitualmente en las páginas de la Voz de Galicia, que tuvimos el privilegio de tener aquí y que se llama Jaime Miquel, la primera persona que vaticinó que en la época de las mayorías absolutas se había acabado para incorporar ese espacio de ruptura que él llama. Roberto, ¿cómo vemos nosotros lo que se está cociendo en este país? Bueno, yo coincido con Manuel en dos cosas, en que él se propone como la alternativa, claramente, es decir, que él es la alternativa, lo que está ofreciéndose es como la alternativa frente a lo que hay, este es el mensaje fundamental y en la, diríamos, escasa simpatía que a mí me suscita tanto desde el punto de vista como líder, como su política. Él es el líder que más poder va a tener en su partido con diferencia, es decir, un partido absolutamente desorganizado, completamente deshilachado, sin órganos, sin nada, pues es un partido en donde quien quiera decidir, hay que hacerlo en referéndum y hay que hacerlo a través de votaciones electrónicas, pues es un partido en donde el que manda tiene todo el poder. Pero no es esto en lo que me interesa insistir, sino en el tema de la encuesta. Vamos a ver, yo creo, si la encuesta estuviera en lo cierto, la izquierda tendría en torno al 60% de los votos en España, sumando más o menos los votos de Podemos, los votos del Partido Socialista y los votos de Izquierda Unida. Sí, pero Podemos no es todo izquierda, ¿eh? No, Podemos no es todo izquierda, o sea, hay votantes del Partido Popular. No, hay votantes del Partido Popular, pero mayoritariamente son votantes de izquierda, porque claramente, aunque él se niega a situarse entre la izquierda y la derecha, está claramente en la izquierda, o sea, esto es un partido de extrema izquierda, con toda claridad. Yo creo que eso no tiene, al margen de que haya gente cabreada del Partido Popular, que vote a Podemos, que yo estoy convencido que va a ocurrir. Hay un trasvase de votos llamativo ahí. Seguro, seguro que hay un trasvase de votos, pero en todo caso están en el 60%. Yo creo que eso no ha ocurrido nunca, jamás en la historia democrática desde el año 77 la izquierda ha tenido el 60% de los votos, nunca. Y luego, además, yo creo que los dos grandes partidos españoles, el Partido Socialista y el Partido Popular, más el Partido Popular en estos momentos, porque el Partido Socialista está en un proceso de deterioro terrible, tienen un electorado ideológico que yo creo que no es el 51% del país entre los dos, yo creo que no. Yo sinceramente creo que eso no va a ocurrir. En todo caso, lo significativo no es si Podemos saca el 24 o saca el 22 o saca el 18, porque esto para Podemos es muy importante, pero es relativamente menos importante desde el punto de vista sistémico. Desde el punto de vista sistémico lo que significa esto es algo muy sencillo, que el Partido Popular no puede gobernar solo y que no hay alternativa para que gobierne la izquierda, es decir, para que gobierne el Partido Socialista con el apoyo de Izquierda Unida, diríamos. Primero, el Partido Socialista nunca ha gobernado con el apoyo de Izquierda Unida en toda la historia democrática de España, nunca, siempre ha gobernado con los nacionalistas. El Estado, dice. El Estado, me refiero, el Estado nunca. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, lo que arroja la encuesta, que yo en lo que sí creo que acierta la encuesta, es en la gran línea, es en que en estos momentos, aunque el Partido Popular ganase las elecciones con el 28, con el 29, con el 27, con el 30, esto es igual, es cierto que al Partido Popular un 30% es mucho más que un 30% del Partido Socialista porque gana los distritos pequeños y sale muy primado electoralmente en términos de escaños. Pero yo creo que lo significativo es que el Partido Socialista con el 28% no gobernaría, no podría gobernar, el Partido Socialista no sería capaz de configurar una alternativa y por tanto esto nos lleva directamente hacia un escenario de gran coalición, que claro, la gran cuestión es si esa gran coalición va a ser para perpetuar todos los vicios del sistema o para cambiar el sistema, habiendo, diríamos, las espitas que permitan sacar lastre. Este es el gran asunto, porque yo, es igual, Fernanda, el 24, el 20, bueno. Bueno, en cualquier caso, el Partido Popular seguramente está muy preocupado con lo que está sucediendo, No, están preocupados todos. Pero el Partido Socialista, yo no sé si tú, seguro que tienes información desde dentro, No, yo tengo datos de primera mano. Que están aterrorizados con... Yo tengo datos de primera mano, de esto, no diré de quién, porque no hay por qué decirlo, porque... Pero que están acojonados. Están absolutamente aterrorizados, es decir, están absolutamente aterrorizados y son conscientes de que el adversario fundamental con el que tienen que combatir, con el que tienen que luchar, ya no es el PP en las próximas elecciones, sino es podemos decir, ellos van a competir por su espacio político. No van a competir por gobernar España, porque yo creo que en estos momentos son plenamente conscientes de que no tienen ninguna posibilidad de ganar las elecciones. Van a competir por su espacio político, que hay algunas comunidades autónomas donde prácticamente lo han perdido. En Cataluña están en el 7%, en el 8%. Si vamos viniendo por comunidades autónomas... Aguantan en Andalucía. En fin. Carlos, ¿cuál es el nivel de preocupación que en estos momentos hay en tu partido? Yo creo que por primera vez en la historia de los 130 años del partido podemos pasar a ser... En Galicia lo hemos vivido, llegamos a ser fuerza terciaria después del bloque, cuando presentamos a un genio. Terciaria de la era terciaria. Sí, sí, de la era terciaria, al final del siglo XXI. Qué paradoja que se ha hecho Pablo Iglesias. Algo que nadie pensaba que pudiera ocurrir en Galicia. Algo que nadie en su momento pensaba que pudiera ocurrir. Es importante, pero a mucha gente le parecía imposible que eso ocurra. Déjame terminar. El problema no es que esto pueda pasar. El problema es que no hay discurso político alternativo. Cuando yo veo al compañero Sánchez, que Dios lo tenga en la gloria, es una banalidad, una futilidad, una serie de lugares comunes y lo que nos está pidiendo la gente es otra cosa. La gente nos está pidiendo que al menos demostremos, como en Sodoma y Gomorra, que decía, Yahvé decía, si hay un hombre bueno, yo salvo. Bueno, lo que están pidiendo la gente es que haya una generación joven del PSOE que sepa trabajar, que haya hecho sus estudios bien, que haya ganado sus oposiciones o tengan sus chiringuitos. No que tengamos drones que desde los 16 años se metieron en el partido a apuñalarnos unos a otros y tal. Esto no puede ser. Entonces, este es el discurso de estos chicos. Es decir, los de Podemos y tal banco son unos profesionales de la política. Han estado en Izquierda Unida. Por ejemplo, el padre de Rejón fue militante nuestro de los Troscos. Mi compañero Jaime Pastor está en Izan. Pablo Iglesias viene del PSOE, del Partido Socialista, vamos, también. Y después por Izquierda Unida. Pero bueno, bien, es gente que ha estado dentro de la batalla pero que no ha tenido... Por lo tanto, es la novedad. Y eso es bueno que en política haya una determinación. Pablo Iglesias se llamará Pablo Iglesias por algo. Sí, su papá y su mamá. Claro. Por lo que los hacía viviendo. Pero eran votantes de Izquierda Unida. Os escucho seguidame fatal Luis y Ernesto. Pero vamos avanzando un poco con respecto al asunto de Podemos porque saben que la estructura de funcionamiento de este partido son los denominados ya famosos círculos. Y hay círculos aquí en Galicia también. Hay uno en Vigo, lógicamente. La ciudad más poblada de este país. Y hay una persona que ha actuado en las últimas semanas como una especie de portavoz de ese círculo. Óscar González. Lo vamos a oír porque han aflorado algunos problemas internos. Ya vamos a oír primero Óscar González. Desde luego lo que empieza es a disipar algunas de las dudas que estaban encima de la mesa y casi podemos empezar a hablar ya de que tenemos un partido organizado. Un modelo que encaje más o que guste más a la gente no tiene por qué cuestionar la autonomía ni la legitimidad de las personas que no sean las vencedoras. Creo que sería un error muy grave si a mí me gusta la propuesta de Iglesias pero me gustaba con algún matiz de alguna otra. Pero es que no se puede tener todo. Yo creo que nadie se ha encontrado la posibilidad de la propuesta perfecta. Yo ya he dicho que me parece que tanto a nivel de comunicación como a nivel de marketing político Pablo Iglesias es uno de los mayores activos de los que dispone Podemos y que decidiera dar un paso atrás sería una mala noticia sin ninguna duda. Pablo Iglesias lo que sí ha dejado claro es que su estrategia es la de las generales y que cree que las municipales suponen un riesgo. De la misma manera que ha dicho esto también ha dicho que podemos estar en las municipales. Con lo cual es una pregunta que a día de hoy todavía no podemos responder aunque sabemos que es la pregunta que está en boca de todo el mundo y la que nosotros mismos también queremos responder lo antes posible. Bueno, palabras de Óscar González del círculo de Podemos en Vigo y vamos a hablar precisamente con otra persona vinculada también a este círculo, Edurne Bastos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿de acuerdo con lo que se aprobó y por esa mayoría tan abultada además del 80% en relación con el hidráulico, por ejemplo, de Pablo Iglesias? Totalmente de acuerdo. Parece que no lo compartían todos en el círculo de Vigo, ¿no? Pues no, yo creo que mi compañero el que acaba de hablar ahora mismo pues pienso que no, estaba más a favor de la propuesta de Zenique que a su vez esa propuesta viene confeccionada o viene avalada que es un partido que hasta ahora pues estaban funcionando y estaban funcionando en Vigo, en el círculo de Podemos-Vigo quien comandaba era Izquierda Anticapitalista, un partido que tiene hoja de ruta interna y que me parece un disparate que un partido con hoja de ruta interna esté dentro de otro partido como es Podemos, ¿no? Entonces, sí. No, decía que Oscar González también se manifestó en su momento a favor de que Podemos concurrir a las municipales con la marca Podemos. Yo, en tu caso, Edurne, supongo que compartes también la estrategia que se ha planteado, bueno, desde las filas de Pablo Iglesias, digamos, diciendo que no es el momento de concurrir como Podemos. ¿Tú qué piensas? No, para nada es el momento, claro que no. Y en este caso, repito, no sucede en todos los círculos ni mucho menos, pero en el caso del círculo de Vigo sí, pues imagínate que tengamos un concejal de izquierda anticapitalista. Yo creo que sería mejor que vayan por sí solos, ¿no? Como partido, no puede estar un partido camuflado, digamos, engordando a costa de Podemos. Eso es, ahora, lo que se acaba de aprobar precisamente es que no se pueden admitir y no se van a admitir las dobles militancias, ¿no? Entonces, de todas formas, yo creo, ahora mismo las municipales, en mi opinión personal, bajo ningún concepto. Es más, si me permites, yo sé que voy a ser así como muy tajante, el círculo de Vigo debería de solverse para... Hay gente muy buena, ¿eh? Pero también se ha ido gente muy válida, muy preparada, precisamente por el desgaste, ¿no? El desgaste es el comportamiento a veces sectario que tiene en el círculo que lo estaba comandando. Estás diciendo, Durne, cosas muy contundentes en relación con este grupo de izquierda anticapitalista. ¿Puede haber gente que piense que esto es un anticipo de lo que puede llegar a suceder en Podemos como consecuencia de esa estructura tan asamblearia en la que todo el mundo tiene voz? Claro, pero es que lo importante es tener voz. No puedes hacer una... A ver, si tienes un comportamiento sectario, siempre van a ser las mismas voces. Si tienes un comportamiento que abres al pueblo, el círculo de Vigo nunca se abrió a las plataformas sociales. Repito, gente, muchísima gente se ha ido. Entonces, es un círculo... Vuelvo a decir que debería de disolverse, dejar pasar el tiempo para que ese pozo de los vicios creados se disuelva y con un poquito de tiempo, pues la gente, la misma gente de las plataformas del pueblo que es el que tiene que tener la voz, pues vaya formando su círculo. ¿Y cómo vais a gestionar? Bueno, tú que estás dando la cara y que estás poniendo palabras a este pensamiento, ¿cómo se va a gestionar dentro del círculo? ¿Vais a hacer una propuesta concreta para que esa autodisolución se concrete y se produzca? Yo la verdad es que, amablemente, me gustaría que esta decisión surgiera ahora mismo de los que están dentro del círculo. Yo estuve durante seis meses y como yo, otra mucha gente que lo ha dejado porque el desgaste psicológico y cuando las propuestas salen de los mismos, no se hace tan propuestas de lo que es el pueblo, etcétera, etcétera. O sea, tampoco quiero extenderme mucho ni, mira, yo creo que lo importante es que Podemos somos todos, tenemos que unirnos en un equipo, el que quiera trabajar tiene que trabajar por el pueblo y Podemos yo creo que nació para ser una gran plataforma ciudadana y ese es el objetivo que debe de tener porque todos unidos, el pueblo unido no es vencido, pero si vamos haciendo grupillos si un círculo se cierra, es más, es que no estoy diciendo, no estoy hablando por hablar, si tú vas al muro de Podemos Vigo, no habrás visto en tres meses atrás una foto de Pablo Iglesias que está vetado en Podemos Vigo partiendo de esa base. Caray, pues más claro no se puede hablar, Edurne. A ver si tenemos ocasión de volver a hablar con más calma, a ver qué sucede con ese círculo de Podemos en Vigo que tú propones que se autodisuelva como consecuencia de la ocupación, si se me permite la expresión, en este caso de izquierda anticapitalista. Muchísimas gracias por atendernos, Edurne, buenas noches. Tenemos que dejarlo aquí, Graciñas. Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad, nos queda un cuarto de programa todavía, me faltáis vosotros por opinar con este argumento nuevo que se acaba de introducir y que tiene que ver con los problemas de organización que tiene Podemos en Vigo, con esa propuesta de autodisolución. Volvemos enseguida porque todavía tenemos otra llamada pendiente que tiene que ver con ese partido o ese proyecto político que algunos han comparado con Podemos, que se llama Alternativa Gálega de Esquerdas y que aquí, desde que concurrieron a las elecciones autonómicas, han tenido algún problema. Hablaremos enseguida con Consuelo Martínez. Enseguida volvemos.